Cautocristo es uno de los municipios con los que ya se presentó la gira veraniega de Teatro Andante. Jóvenes creadores de ese colectivo teatral protagonizan la propuesta que concluirá su primera parte el próximo 13 de julio. El público por su parte agradece la presencia de los noveles actores. Sí me gustó, estuvo muy graciosa, me gustó como el negrito ese estaba bailando con la mulata y el niñito ese hablando y así me pasa. ¿Te gustaría que vinieran más obras como esta a Cautocristo? ¿Te gustaría ver más teatro? Sí, sí me gustaría más. ¿Por qué? Porque me gusta mucho, porque me divierto siempre que vengo aquí cuando veo los espectáculos. Sí, muy interesante porque viene y nosotros aprendemos más. A los que les gusta el teatro pueden también actuar y hacer varias cosas. Sería muy bueno que llegue con mayor frecuencia a los municipios, a los barrios del territorio, a las comunidades y en especial a las comunidades vulnerables, que contamos con ocho en el municipio. Tres de ellas se encuentran en una zona muy alejada y de difícil acceso. Teatro Callejero Andante surgió en el año de 1993 y desde entonces ha merecido importantes reconocimientos que avalan su trayectoria siempre en ascenso. Gracias.